Consecuencias de la sobreprotección Una de las consecuencias de este estilo educativo es que evitamos que nuestros hijos se enfrenten a ningún tipo de situación difícil, hecho que resulta necesario para que puedan desarrollar sus propias habilidades de afrontamiento. les impedimos el desarrollo de su propia autonomía, tan necesaria para la vida y tan ligada a la autoestima, especialmente en los primeros años de la infancia. por esta razón es fundamental que los padres, sin dejar de observar y aconsejar a sus hijos, demos a estos la oportunidad de equivocarse. cuando impedimos que nuestros hijos no experimenten ningún tipo de malestar estos acaban encontrándose más bien indefensos, exigentes, incapaces de tolerar ningún tipo de frustración, con mucho miedo a equivocarse, tanto que a veces les puede incluso paralizar. indefensos porque no han podido aprender a afrontar situaciones difíciles por si mismos. exigentes porque les hemos hecho entender que nosotros estaremos siempre protegiéndoles, e incapaces de tolerar la frustración porque no han tenido nunca la oportunidad de conocerla y desenvolverse en ella, saber que hacer con el sentimiento de malestar que les genera. Además no les hemos dejado que aprendan por ensayo y error, algo esencial en su vida, más bien les dimos todo hecho. padres que hacen los deberes todos los días con sus hijos, padres que no permiten que nadie haga la más mínima crítica a sus hijos, o que cargan las agendas de estos con actividades extraescolares para que su hijo sea bueno en todo, con la idea de tener el hijo perfecto. Esta forma de crianza también da lugar a niños miedosos porque la falta de autonomía y de recursos de afrontamiento es percibida por ellos mismos y se sienten incapaces y temerosos ante cualquier problema. por otro lado les transmitimos que pueden conseguir inmediatamente todo lo que necesitan, resultando difícil que aprendan habilidades tan importantes para la vida como son el autocontrol el saber esperar y posponer lo que nos gusta. Estos niños no han recibido un aprendizaje adecuado acerca de la gestión de sus emociones. de esta forma les enseñamos que las emociones negativas son indeseables y que lo mejor que pueden hacer es evitarlas, algo completamente opuesto a lo que sería una buena gestión emocional. mas bien deberíamos enseñarles que las emociones negativas son parte de la vida, facilitarles que aprendan a identificarlas, saber que hacer con ellas, y de que manera pueden desenvolverse mejor cuando las sienten, que no siempre será evitándolas. sin duda este tipo de crianza también tiene consecuencias muy negativas para los propios padres, quienes se imponen a sí mismos unas exigencias claramente excesivas en cuanto a lo que deben vigilar en sus hijos y a los logros que deben conseguir en ellos. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.